El 15 de marzo conmemoramos el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Es un momento propicio para identificar cuáles son los principales fraudes de los que somos objeto y qué empresas son las que más los cometen. Por eso en esta fecha celebramos nuestros premios a la peor empresa del año, llamando a los consumidores a votar a la que entiendan que ha cometido más y peores irregularidades y peor trato nos ha dado después de plantearle reclamaciones. En esta edición de estos premios hemos nominado a las tres firmas que más denuncias han recibido en nuestra organización a lo largo del último año en sectores clave como son la energía, las telecomunicaciones y la banca. Endesa, Bodazón y Santander son los nominados este año a ese premio y desde el día de hoy los consumidores pueden votar a la peor de las peores en la página web facua.org barra peor empresa. Endesa, Bodazón y Santander